Hola, buenos días. Bueno, estaba aquí directamente dando mi impresión, porque realmente es una auténtica lástima, los que conocemos este proyecto, bueno, pues tenía muchísimos detalles y se había creado, sobre todo, con muchísimo cariño. Sí, así es. Se creó en pandemia y fue un momento muy bonito, fue como evadirte un poco de la situación que teníamos y unir a todo el pueblo para crear algo bonito. Y, bueno, ¿cómo fue el momento en el que descubristeis que alguien o algunas personas lo habían vandalizado, lo habían destrozado por completo? Pues nos avisó un vecino a las 8 de la mañana y ya empezaron a sonar los teléfonos de uno a otro que se había encontrado todo destrozado. Bueno, ¿y qué se siente al ver este acto vandálico? Pues de primeras, mucha rabia. Y al día siguiente ya te llega la tristeza. Porque no comprendes por qué se puede hacer estas cosas en algo que es de manera altruista, que no se mete con nadie ni hace mal a nadie. Eso te quería preguntar, no sé, el por qué de estos destrozos bajas. ¿Es alguna hipótesis los vecinos? No, pura diversión de sinvergüenza de turno. No vemos otra opción. Bueno, y no sé si habéis tenido tiempo de pensar de qué vais a poder hacer, si tenéis algún plan ya para recuperar este lugar. Pues sí, tenemos que empezar primero a recopilar material, porque no todo vale. Es todo con material natural de la naturaleza y es todo reciclado. Y luego las maderas tampoco valen cualquiera. Tienen que ser maderas de determinada anchura para las puertas, todas en una pieza. Entonces, primero vamos a recopilar todo el material que podamos conseguir y después manos a la obra. Bueno, pues Laura Sánchez, muchísimas gracias por atendernos y ojalá podáis volver a darle vida a ese lugar, porque desde luego era un sitio muy bonito, un burosque precioso y que a los críos sobre todo les encantaba. Muchísimas gracias. Pues sí, muchas gracias. Una pena.